Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente A 730 se eleva la cifra de contagiados por COVID-19 en el Cesar, el laboratorio de salud pública departamental Reportó en las últimas horas 28 nuevos casos procedentes de Valledupar, Bosconia, Aguachica y Codasi Entre tanto la alcaldía de Tamalameque confirmó el primer caso de contagio en pacientes por COVID-19 Se trata de una femenina entre el grupo de edad de 20 a 25 años de edad Profesional de la salud quien labora en el hospital de Tamalameque El personero de Pueblo Bello, Roberto Marín, radicó denuncia penal ante la Fiscalía Por el delito de violencia intrafamiliar contra el director de la emisora Cafetal Estéreo, Edgardo Carreño Quien presuntamente agredió a una mujer con la que al parecer sostiene una relación extramatrimonial Este hecho quedó grabado en un video aficionado y se volvió viral por diferentes redes sociales Por su parte la femenina afectada aseguró que no se trató de maltrato físico Sino que por el contrario sufrió una caída en medio de la discusión Apenas el Ministerio Público tuvo conocimiento, colocó la denuncia, la pertinente denuncia Ante la Fiscalía General de la Nación Para que ellos pues estén encuadrando el tipo penal que corresponde dentro de todos estos actos Que son reprochables a simple vista Y pues de igual forma dimos conocimiento al comisario de familia Para que se encargara de la ruta de atención urgente a la víctima Se dispuso la creación de una noticia criminal Y la asignación de la misma a un fiscal para que con su policía judicial Se disponga al recaudo de los elementos, materiales, probatorio, evidencia física e información Que permitan avanzar con el ejercicio de la acción penal Propendiendo siempre por la protección a la víctima Riñas por hechos de intolerancia se registraron este domingo En la conmemoración del Día del Padre En algunos sectores populares de Valledupar en el marco del toque de queda Durante el tema del domingo hubo temas de riña Fueron 142, cada 10 minutos se atendieron estas riñas El tema de hurto a comercio hubo una reducción del 83% Hurto a personas del 89% Y en los otros indicadores pues una reducción total No hubo ninguna afectación en esta órbita Aunque en el barrio 7 de Agosto donde reside el concejal Guido Casilla Muchos de sus vecinos aseguran que él participó en una reunión social En medio del toque de queda y violando las normas de aislamiento Las autoridades no han entregado aún un parte oficial Dicen que la policía hizo presencia en el sitio Y al parecer solo aconsejó al coadministrador del municipio Pero las cosas no pasaron a mayores El concejal Guido Castilla aún no se pronuncia sobre el hecho Tres homicidios se registraron en el departamento del Cesar En este puente festivo En el municipio de San Martín Sur del Cesar En hechos aislados fueron asesinados dos sujetos Se trata de Víctor Julio Barbosa Ortiz de 27 años Ultimado de tres impactos con arma de fuego Y Dioscarí de Sabendaño Angarita de 30 años Muerto de múltiples heridas con arma blanca en el rostro Además le mutilaron tres dedos de una mano El otro crimen ocurrió en medio de una riña En el municipio de Agustín Codazzi El Quinfontal Guacuña Murió de una herida con arma cortopunzante en el tórax Por este hecho hay una persona capturada Y en las próximas horas será judicializada El cuerpo de bomberos de Codazzi sofocó una conflagración Que se registró en un almacén de cadena Esta emergencia ocasionada al parecer por un cortocircuito Dejó millonarias pérdidas materiales El equipo médico de un centro asistencial de Valledupar Extrajo de la garganta de un niño de cuatro años Una moneda de 500 pesos que se tragó Y que tuvo atascada por varias horas El procedimiento lo realizaron hoy A tempranas horas del día Y según informó la madre del menor Su estado de salud es estable Este caso ocurrió en el barrio Siruma En la capital del Cesar Televidentes y seguidores de Ceres de Noticias Valledupar Bienvenidos a un nuevo clip informativo Hoy martes 23 de junio Salen a Mercari a hacer otras diligencias Las personas cuyas cédulas terminen en 0, 4 y 5 Esto aplica para Valledupar En una clínica de Bucaramanga Falleció por insuficiencia renal Andrés Felipe Barrios Quien fue coronado dos veces rey De la piqueria del festival Vallenato A un proceso quirúrgico fue sometido Un anciano de 82 años Que fue rescatado por el Ejército Nacional Con una herida abierta en la cabeza La cual estaba llena de gusanos El adulto mayor Identificado como Emilio Herrera Quintero Deambulaba en las calles de Codasi Y sus familiares no sabían de su paradero Hace tres años Luego de la cirugía Se reencontrarán con él Desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias La vuelves a hacer y te vuelvo a pegar Te la vuelvo a clavar El refrán a una mujer no se le toca Ni con el pétalo de una flor Parece no importarle al director de la emisora Cafetal Estéreo de Pueblo Bello Edgardo Carreño Quien al parecer protagonizó un acto violento Contra una mujer Con la que supuestamente mantiene Una relación extramatrimonial La agresión física fue grabada Por un video aficionado Que se volvió viral En diferentes redes sociales Donde se observa El reconocido comunicador De la citada región Del departamento del Cesar Pegándole a la fémina En estado de indefensión Este hecho fue rechazado Por diferentes sectores Tanto así Que el personero de Pueblo Bello Roberto Marín Radicó una denuncia penal Contra el agresor Ante la Fiscalía General de la Nación Por el delito de violencia intrafamiliar En el día de ayer Tuvimos conocimiento De unos hechos Que se presentaron En la vía que conduce Es el municipio de Pueblo Bello Por parte de un ciudadano Que es muy conocido en el pueblo Que corresponde al encargado De la emisora Cafetal Estéreo Apenas el Ministerio Público Tuvo conocimiento Colocó la denuncia La pertinente denuncia Ante la Fiscalía General de la Nación Para que ellos Pues estén encuadrando El tipo penal Que corresponde Dentro de todos estos actos Que son reprochables A simple vista Y pues De igual forma Dimos conocimiento Al comisario de familia Para que se encargara De la ruta de atención Urgente a la víctima Esperamos Que se puedan aclarar Estos hechos Reprochamos Los mismos Y manifestamos Que nuestras instituciones Son respetuosas De los derechos De las mujeres Además La directora De la Fiscalía De la sección Al Cesar Lucy Vidal Se pronunció Y aseveró Que el ente acusador Abrió investigación Y además sostuvo Que el equipo De la policía judicial Trabaja en la recolección De elementos de prueba La Fiscalía General De la Nación O la política Del señor Fiscal General De la Nación Doctor Francisco Barbosa La tarde de ayer A través de redes sociales Tuvo conocimiento Sobre la existencia De un video Tomado Al parecer En el municipio De Pueblo Bello Donde se aprecia Presuntamente Un acto De violencia Sobre las mujeres Así como De manera inmediata Y como quiera Que la violencia Intrafamiliar Es una política Priorizada En esta fiscalía Se dispuso La creación De una noticia Criminal Y la asignación De la misma A un fiscal Para que con su Policía judicial Se disponga Al recaudo De los elementos Materiales Probatorios Evidencia física E información Que permitan Avanzar Con el ejercicio De la acción penal Propendiendo siempre Por la protección A la víctima Paradójicamente La mujer afectada Aseguró Que no fue maltratada Físicamente Por Carreño Y que por el contrario Sufrió una caída En medio de la discusión Se ha presentado Reiterativamente ¿O no? No, no, no No sé Porque yo me caí ¿Usted se cayó? Yo me caigo Sí Yo me caí Se estoy discutiendo Con él Pero yo me caí Ah, bueno Bueno, por eso Llega un día especial Gracias papá Por tu apoyo Tu cariño Tu entrega Y comprensión Pero sobre todo Por tu paciencia Gracias papá Feliz día Así es Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Así es Así es Yo les doy la bienvenida Desde la seguridad De mi hogar En la capital Del departamento Del Cesar En esta región Del Caribe colombiano Iniciamos la semana Con 730 casos positivos De COVID-19 486 de ellos En su capital Valledupar 21 personas Han fallecido Y 184 Han logrado Superar la enfermedad Uno de estos Héroes de la vida Que logró vencer Al coronavirus Es un adulto mayor De 92 años De edad El adulto mayor Fue tratado Por los médicos Internistas Infectólogos Y todo el personal De salud De la institución Donde recibió Tratamiento oportuno Que pudo aportar A su recuperación Cabe destacar Que adicional Al virus Miguel Torres Cuenta con una enfermedad Cardíaca Que no fue impedimento Para salir victorioso Por otro lado Valledupar Vivió su segundo Puente festivo Con toque de queda Este En el marco De la celebración Del día del padre Según el mandatario Local Fue positivo Y destacó Que no hubo homicidios Durante este puente festivo Y la reducción En diferentes delitos Se puede decir Que la gente La valledupar Se sabe comportar Se está Ya la gente Está teniendo Esa concientización De que este Es un problema De todos Diferente a las palabras Del alcalde Los videos Que circulan En redes sociales Dan a entender Que en el día Del padre No todo fue tranquilidad Pese a los operativos Y presencia De la policía En diferentes sectores De la ciudad Se presentaron Situaciones de violencia Donde quedó demostrado El incumplimiento Al decreto Y a las medidas sanitarias El alcohol Fue el principal detonante En medio De las celebraciones Durante el tema Del domingo Hubo temas De riña Fueron 142 Cada 10 minutos Se atendieron Estas riñas El fenómeno De estos eventos Fue que todas Dieron su inicio La génesis Se presentaron Al interior De las viviendas El tema El tema De la ingesta De licor Lastimosamente Hace que Vengan Y evoquen Problemas anteriores Situaciones Y pues terminan Estas confrontaciones Valledupar Está próximo A alcanzar Los 500 casos Positivos De COVID-19 Por lo que Las autoridades Hacen un fuerte Llamado Al comportamiento Y al compromiso Social De los vallenatos Donato Servicio de domicilio Y mensajería Lo hacemos Por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio Y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio Y mensajería 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio Y mensajería Lo hacemos Por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio Y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio Servicio de domicilio Y mensajería 312-632-7117 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de Tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación Debes llevarlo a un lugar con equipos modernos Y personal altamente calificado Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización También piensa en el propietario El conductor de nuestros vehículos Y tiene su sistema de desinfección Para los accesorios Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes Y todo aquello que pueda ser depositado ahí Por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos Y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado Endupar es de todos Es muy fácil Ahorremos este preciado líquido Mientras lo saciamos o limpiamos el hogar No regar las batas y las terrazas En horas de mucho calor O cuando hay mucha brisa Para lavar el carro Usemos un balde, no la manguera No arrojes pañitos húmeros dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles Estas son algunas recomendaciones Para que desde casa Hagas tu aporte al bienestar de la ciudad Y el medio ambiente Endupar es de todos El King David Fontalbo Acuña De 27 años fue asesinado a puñal En la diagonal 30 con calle 11 Del barrio 15 de noviembre del municipio de Codasi El oxizo presenta una herida Con arma cortopunzante en costado derecho del tórax El hecho sangriento se registró En medio de una riña Según el reporte preliminar de las autoridades policiales El crimen sucedió luego de una discusión Acalorada entre Yaquiyaki y su contrincante Quien minutos después fue capturado Un sujeto de 29 años de edad Que presenta dos anotaciones Como indiciado por el delito de hurto calificado Y quien se encuentra en proceso de judicialización Por este homicidio El sonido de tres detonaciones En la tarde del domingo Suspendió el festejo familiar del día del padre En la vereda El Diviso Zona Rural del municipio de San Martín Cesar A las 4 o 5 de la tarde Habitantes del sector arribaron al lugar Conocido como el Paso del Oso Donde hallaron el cuerpo sin vida De un hombre que estaba tirado a un costado del camino A su lado fue hallada una motocicleta Marca Yamaha color rojo línea libero De placas BXJ81C La víctima identificada como Víctor Julio Barbosa Ortiz De 27 años Presentaba tres impactos de arma de fuego En pecho y pierna Unidades de la Sijín arribaron al sitio Para realizar la inspección técnica a cadáver Y remitirlo a la morgue de medicina legal Trascendió que Barbosa Ortiz Laboraba en la empresa Palmas del Cesar Regresaba a su residencia Tras disfrutar de un asado Cuando recibió los impactos mortales El asesinato de Barbosa sucedió Solo minutos después Del hallazgo del cuerpo sin vida De otro hombre Quien fue muerto en el mismo municipio Una escabrosa escena fue la que hallaron Las unidades de la Sijín de la policía Cerca de la finca El Cairo Vereda La Dorada En jurisdicción de San Martín Cesar En ese lugar En una trocha de zona rural Del municipio de Sur del Cesar Yacía el cuerpo sin vida De un hombre que presentaba Múltiples heridas en la cabeza Especialmente en el rostro Causadas con arma blanca Además tenía desprendimiento De tres dedos de la mano izquierda Y una herida abierta en el codo derecho Según reza el informe de las autoridades La víctima fue identificada Como Dioscarides Avendaño Angerita Quien al momento del hecho Vestía suéter color gris Jeans color azul Gorra blanca Zapatos tenis color azul con blanco El reporte oficial señala Que a eso de las 4 y 15 del día domingo Celebración Día del Padre Habitantes del sector hallaron el cadáver Dando aviso una hora después A las autoridades de la estación de policía San Martín Hasta el lugar llegaron unidades de la Sijín Para realizar la inspección del cadáver Y remitirlo a la morgue de medicina legal CNC Noticias Valledupar pudo conocer Que el hoyo oxiso Se dedicaba a labores del campo Y residía en la vereda El cobre de la localidad La comunidad intentó hacer justicia Por su cuenta Propinándole una golpiza A dos presuntos delincuentes De nacionalidad venezolana Que momentos antes Habrían hurtado una motocicleta En el municipio de La Jagua y Biricó De acuerdo con informaciones preliminares Los dos hombres Tras supuestamente hurtar el vehículo Emprendieron la huida Hacia una zona rural Donde fueron interceptados Por la comunidad Que los redujo a punta de golpes Quedando gravemente heridos La policía intervino Y pudo rescatar de la turba A los dos presuntos ladrones Que quedaron en calidad de capturados Siendo dejados a disposición De la fiscalía Y traslados al municipio De Chirguaná Para su judicialización Las identidades De los dos hombres Que terminaron con golpes Y heridas abiertas En diferentes partes De sus cuerpos No fueron reveladas Pero trascendió Que deberán responder Por el delito De hurto ante un juez Con funciones de control De garantías La policía ha insistido A la ciudadanía No hacer justicia Por sus manos En casos como este Si no alertar A las autoridades Para que intervengan Y garantizar Que los presuntos delincuentes Sean procesados Bajo el amparo De la ley Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Preocupado por nuestros clientes Teniendo en cuenta Los estudios Del Centro Nacional De Biotecnología Donde dicen Que los vehículos Acumulan Más de 265 Baterias Acaros y hongos Hemos formado Hoy nuestro centro De higienización Desinfección Y descontaminación Automotriz Con un sistema inicial De aspersión Donde se descontamina La parte externa Del vehículo Contamos con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Cesar Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos con el servicio De desinfección De vehículos Y todo tipo De espacios En una verdadera Bomba de tiempo Se había convertido Una caleta De combustible Que contrabandistas Construyeron De manera rudimentaria En medio De centros educativos Casas de familia Y lugares Concurridos Por personas Y vehículos En el corregimiento Al Juncal Ubicado en zona rural Del municipio Aguachica Cesar Luego de varios meses De una minuciosa Investigación Adelantada Por mujeres Y hombres De la policía Fiscal y aduanera En el Cesar Y tras una seguidilla De golpes Asestados A organizaciones Criminales Dedicadas al Contrabando Hidrocarburos Para abastecer De forma ilícita El sur del departamento Se logró establecer La ubicación exacta De este tipo Artesanal Escondido bajo tierra Y que almacenaba En pésimas condiciones Más de 8 mil Galones de combustibles Para motores ACPM En la zona rural De Aguachica Cesar La policía Fiscal Y aduanera Incautó 8 mil 63 galones De hidrocarburos Los cuales son De procedencia extranjera Y que se encontraban Escondidos En caletas Artesanales Y rudimentarias Subterráneas Evitamos una tragedia En la vereda Del Juncal Tragedia Que no miden Los contrabandistas Quienes se benefician Con el comercio Ilegal De hidrocarburos Y a quienes Hemos venido Afectando En sus finanzas Durante los últimos meses Esta caleta Se convertía En una bomba De tiempo Para los habitantes De este sector Llama poderosamente La atención Por la irresponsabilidad Que acompaña Estos actos Delincuenciales De contrabando Que ponen en riesgo La vida De las personas Y que incluye A niños Habitantes Del sector Donde se realizó El operativo Que produjo Estos resultados Ya que allí Residen familias Y se encuentran En el sector Algunos centros Educativos Otro detalle Que llamó Poderosamente La atención Fue la pésima calidad Del combustible Hallado Su mezcla Con agua Y otro tipo De hidrocarburos Sin refinar Asimismo Debido a las condiciones De almacenamiento Se encontró Colmado de partículas Que ocasionan Un daño irreversible A los motores De los vehículos Por lo que La policía nacional Hace un llamado A los conductores Para que se Astengan de comprar Este tipo de ACPM Ilegal Y eviten el daño De sus automotores En lo corrido Del año La policía fiscal De Habanera Ha logrado La prensión De 35.573 galones De hidrocarburos Los cuales Están evaluados En 205 millones De pesos Dinero Que dejaron De recibir Los contrabandistas Las bandas criminales Y delincuencia Común Que se beneficia De este mercado Ilegal Hacemos Un llamado A la ciudadanía A que denuncie Este tipo De actividades Ilegales Que además Ponen en riesgo La vida De las personas Asimismo A los conductores Y propietarios De vehículos Para que no Compren Este hidrocarburo Que por su mala Calidad De almacenamiento Y la mezcla Con otros elementos Prohibidos Dañan el motor Y la vida útil De los vehículos En lo que va del año La policía fiscal Y adonera En el marco El plan choque Construyendo seguridad Ha logrado La aprehensión De 35.573 Galones De hidrocarburos Arrebatándoles A los criminales Cerca de 205 mil Millones de pesos Estos resultados Se dan gracias A la articulación Permanente Con la dirección De impuestos Y a Aduanas nacionales De AM La Fiscalía General de la Nación Y en conjunto Con el Centro Integrado Contra el Contrabando De Hidrocarburos Aquí vemos La casa Donde vivía El señor Emilio Aquí Se observa La El pantalón Y la ropa Que Con la que se le encontró El día Que No llegó Pero la dejó Acá tirada Él duerme Ahí sobre Ese andén Acá es donde Según él Cocinaban los alimentos El estado deplorable De un anciano De 82 años En condición de calle Que tenía gusanos En una herida abierta En la cabeza Condolió a miembros Del ejército nacional Y lo rescataron En un lote baldío Donde residía En el municipio De Codazzi Emilio Herrera Quintero Fue trasladado Inicialmente A un centro asistencial De la citada población Pero debido a la gravedad De la contusión Fue remitido A la capital del Cesar Donde el día de hoy Fue sometido A un procedimiento quirúrgico Pero antes Los galenos Les trajeron Les trajeron Las decenas de gusanos Que brotaban De la llaga Esta acción solidaria Fue admirada Por los codacenses Ya que la acción Oportuna De los uniformados Permitió que el octogenario Fuera curado De manera oportuna Los familiares Del adulto mayor No sabían De su paradero Desde hace 3 años Pero la noticia Que circuló Por un medio local Hizo que pudieran Localizarlo Y luego que se recupere De la intervención quirúrgica Será llevado Hasta donde Sus parientes Para que vuelva A tener una vida digna Un incendio estructural Se registró Durante este puente festivo En un almacén De cadena Del municipio De Agustín Codazzi La conflagración Fue atendida Oportunamente Por el cuerpo De bomberos De la citada región Evitando así Que se prolongaran Las llamas En otros lugares Del sitio Al parecer Y de acuerdo A las primeras Indagaciones La emergencia Sucedió Por un cortocircuito Las pérdidas De este hecho Fueron millonarias Y por fortuna No hubo personas heridas A tempranas horas Del día de hoy Un gastroenterólogo De una clínica De la capital Del Cesar Extrajo Extrajo una moneda De 500 pesos Que se tragó Un niño De 4 años Mientras jugaba Con su hermanito En el barrio Siruma En Valledupar El procedimiento Que fue calificado Como exitoso Se realizó Ahora después De que el elemento Fuera ingerido Aunque inicialmente La clínica No pudo extraer El objeto Debido a que La especialista No se encontraba De turno El día de hoy Fue programada La endoscopia digestiva La moneda Se alojó En la garganta Del menor Y debido a su tamaño No fue posible Su expulsión De manera natural El niño No presentaba Ninguna alteración En su sistema digestivo Ni ningún inconveniente De salud Originado por la ingesta De este objeto Sin embargo Era necesario Sacársela Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Un vehículo Es una inversión Para su mantenimiento Y reparación Debes llevarlo A un lugar Con equipos modernos Y personal Altamente calificado Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor servicio De la ciudad Multiservicio Como centro De higienización También piensa En el propietario El conductor De nuestro vehículo Y tiene su sistema De desinfección Para los accesorios Celulares Carteras Billeteras Llaves Gafas Guantes Y todo aquello Que pueda ser Depositado ahí Por mediante luz UV Ultravioleta Longitudinal Contamos con el servicio De desinfección De vehículos Y todo tipo De espacios Somos Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar La solución Más rápida Para su vehículo Soluciones Estico Mantenimiento De impresoras Recargas De cartuchos Tóner Para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería En general Reparación De computadoras Minutos Y recargas A todos Los operadores Cámaras De seguridad 20 Instalación Configuración Y mantenimiento Contáctanos Contáctanos Whatsapp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio A domicilio Gratis Soluciones Soluciones Tico 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 Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Cufa Cesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias Inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Cufa Cesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Donato Servicio de domicilio Y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio Y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio Y mensajería 312-632-7117 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos Postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En Endupar Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta cuarentena Por eso habilitamos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de los 120 puntos De super giros Que hay en Valledupar O en las entidades bancarias Aliadas Quédate en casa Y utiliza nuestra Plataforma virtual Cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Productores de quesos Pollos y otros Se quejan de decomiso Por parte de la policía En el Cesar Donde le exigen Que su transporte Sean furgones refrigerados Tendremos con que comer Porque nos quitaron Con que traer Las compras De la semana Aquí Solo el video Si es justo Señor presidente De que una familia Trabajadora Que usted no le manda Comida No le manda nada A esta región De la gallineta No a nadie Le ha mandado nada Y no le colaboren nada Si es justo Que también Nosotros estemos produciendo Y usted dijo Que los campesinos Sacaran sus cosas A los mercados Y venga la policía A decir Que tienen que dar resultados A costa De los pobres campesinos Eso si es país Señor presidente Ya La colisión de dos motocicletas En el corregimiento De Valencia de Jesús Este domingo En horas de la noche Mientras se festejaba El día del padre Dejó como saldo Dos personas heridas Los lesionados Fueron identificados Como Luis Barreto Y su esposa Surley Pacheco Quien colisionaron Contra otros dos individuos Que se transportaban En un vehículo similar Los heridos Sufrieron politraumatismos Y fueron trasladados A un centro asistencial De Valledupar Espérate Hay que cargarlo Hay que cargarlo Hay que cargarlo Para llevarlo Para el puesto ¿Quién está en el hospital? No sé ¿Qué le ha dado Corpo Cesar Corpo Cesar Determinó imponer Medida preventiva A la Asociación De Paleros De Huacoche Consistente En suspensión Transitoria Y extracción De material De rastra De arena En la margen izquierda Del río Cesar En jurisdicción Del corregimiento De Huacochito Al norte De Valledupar La medida Fue tomada Luego de las denuncias Presentadas Ante Corpo Cesar Y la posterior Visita de verificación Por parte de funcionarios De la subdirección ambiental Y la oficina jurídica De la corporación El secretario De ambiente departamental El personero municipal Representantes De la Asociación De Paleros Y del Consejo Comunitario De comunidades negras Donde se evidenció El deterioro del río Y una gran erosión En sus alrededores En actualidad La Asociación De Paleros Viene adelantando La extracción De arena Del río Cesar Sin ningún tipo De licencia Ni permisos ambientales Tal como lo exige La reciente resolución Del gobierno nacional Que establece Los términos De referencia Para la explotación De minería De subsistencia Es decir Que todas aquellas Actividades De minería Menor escala Y artesanal Deben contar Con un permiso O con una licencia De explotación Para desarrollar Legalmente La actividad La suspensión Es temporal Pero indefinida Y está sujeta Que se logren Superar las causas Que generaron La medida preventiva Relacionada Con una afectación Ambiental considerable Y erosión Al lecho Del río En video Quedó registrado Como delincuentes Se robaron La noche De ayer lunes Alrededor De 25 contadores De gas En la carrera Cuarta Con calle 17 De la ciudad De Valledupar Los habitantes De este sector Solicitan A las autoridades Y al gobierno Local Mayor control Policial Ya que es reiterativo Este tipo De actos Compadre Usted me perdona Si Andrés Parros No lo deja Compadre Usted me perdona Si Andrés Parros No lo deja Esta noche La corona Va para Barranca Bermeja En la madrugada De este martes 23 de junio Falleció en una clínica De Bucaramanga El dos veces El dos veces Rey de la picaria Del festival Vallenato Andrés Barros Quien se caracterizó Por su contundencia En los versos Y porque fue uno De los repentistas Más jóvenes Que ganó En Valledupar Era nativo De Barranca Bermeja Y se convirtió En uno De los más Duros rivales Para sus contrincantes No solo En Valledupar Sino en muchos Certámenes Por donde llevó Sus versos Estaba internado Hace varios días En una clínica De Bucaramanga Desde donde escribió Un mensaje Conmovedor En su cuenta De Facebook Alabo Desde aquí En sus manos Pongo este día De lluvia Reflexión Sanidad Bendito Y poderoso Es mi Dios Mi talento Y mi vida En sus manos Infortunadamente Su vida Se apagó En horas De la madrugada De hoy Ganó La corona De la picaria En 1995 Y repitió En 2014 Su estilo Sembró Una escuela En Barranca Bermeja A tal punto Que un sobrino Se ganó La picaria Infantil En Mayupar En el año 2018 Pase en su tumba Por su parte El tres veces Rey de la picaria Julio Cárdenas Se despidió De su colega Andrés Barros Con versos Que denotan El luto En el folclor Vallenato El folclor Estremecido Se encuentra Con tu partida Hoy la tierra Está volida Y el cielo Está florecido A mi Dios Con fe Le pido Que te dé El mejor Sitial Andrés Barro Hombre Cabal Humilde Y de alma Sencilla Que sea Esa estrella Que brilla En el reino Celestial Que sea Esa estrella Que brilla En el reino Celestial Andrés Barro Andrés Barro Mi hermano Mi amigo Que Dios te dé El mejor sitial En su reino Te lo mereces Tu legado Es un ejemplo Acá en la vida Terrenal Para todos nosotros Que tu alma Descanse en paz